De Mar del Plata a Medio Oriente, con su decisión de replegar las tropas que tenía desplegadas en Siria, el presidente Donald Trump no sólo liberó el camino para que Turquía atacara el norte de Siria y en ellas a los kurdos, sino también para que se acrecentara el rol y la influencia de Rusia en la región. Una región que ve que Rusia toma poco a poco el rol preponderante que siempre tuvo Estados Unidos. Para discutirlo un rato, Alberto Hussein Reuter, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Lysen. Alberto, ¿Rusia es hoy el gran actor de Medio Oriente? Yo diría que es un actor que ha logrado importantes ganancias de poder en la región de Medio Oriente. Pero Rusia viene siendo un actor que ha incrementado su poder desde ya hace un tiempo. Yo diría desde que Putin ha llegado al poder en el año 2000 y ha dado cierta actividad o proactividad a una política exterior que durante los años 90 fue un desastre, no existió en el mundo. Y Rusia prácticamente desapareció de la política entre Estados. Yo diría que Rusia ha logrado ganancias importantes en Medio Oriente, ha logrado conservar en el poder a el Assad, que es su aliado o cliente regional clave. Y se ha beneficiado de algunas decisiones de otros actores, por ejemplo, el retiro de Estados Unidos. Ahora, si bien es cierto, Inés, que Rusia ha logrado incrementar ganancias de poder en Medio Oriente, yo establecería cierto interrogante en relación al Estado de Rusia hoy en relación a la proyección de su poder. Porque Rusia, yo diría que ha sobrecargado un poco su política exterior a partir del Crimea en 2014. Y prácticamente esa política exterior se ha movido de una manera que ya prácticamente no repara en lo que puede pasar en el sistema estatal y lo que puede pasar en la relación con Estados Unidos. Cuidado, está bien, ha ganado poder en Medio Oriente, conserva su base naval y a ella ha sumado una base aérea, mantiene a su cliente estratégico en el poder, se ha proyectado en relación a la zona del Mediterráneo Oriental, pero su economía está débil. Pero, ¿por qué debería Putin replegarse o tener cuidado con esta gran ofensiva de política exterior si hasta ahora le ha resultado beneficiosa? ¿Cuál es la contraindicación? Bueno, le ha resultado beneficiosa mientras su frente económico interno se mantuvo relativamente fuerte, robusto. Y eso fue hasta hace unos años, como consecuencia de la caída del precio de las materias primas. Rusia es básicamente un exportador de materias primas, por eso peyorativamente la denominan una potencia fósil en Occidente. Fósil, un poco por las materias primas, pero también por su atraso en relación a lo que no ha hecho Rusia hasta ahora, que es la modernización de su aparato económico. De manera que yo creo que Putin, en el desafío de Rusia, y particularmente de Putin, es mantener una política exterior que no implique un deterioro mayor de su frente económico interno, porque acá corre el riesgo y no es de correr el mismo peligro de Gorbachev en su momento, salvando diferencias. Es decir, Gorbachev fue elegido por el poligudo para salvar a la Unión Soviética y terminó siendo responsable del fin de la Unión Soviética. Pero no hay características políticas en Putin que no se encontraban en Gorbachev, por esta capacidad de visión integral, este olfato político que hoy muy pocos otros líderes globales tienen, la capacidad de moverse con unos y con otros, porque Putin habla con enemigos viscerales, habla hoy con Irán y habla con Arabia Saudita, eso no tenía Gorbachev. ¿No hay en esta destreza política de Putin una capacidad de supervivencia interna bastante larga? Es una muy buena pregunta esa, Inés. Gorbachev y Putin son líderes completamente distintos. Gorbachev era un líder, yo diría, transformacional, puesto que más allá de los resultados, como Yeltsin, eran líderes transformacionales, intentaron hacer algo realmente de una naturaleza, de una magnitud enorme. Putin es un líder clásico, yo diría que tiene más de zaro que de soviético. Ahora, una cosa es el Putin hasta Crimea y otra cosa es Putin hasta hoy, porque repito, Rusia tiene una asignatura pendiente y es el de diversificar su materia, su estructura productiva, económica, que sigue dependiendo de las maderas, de minerales. ¿Por qué cambia Putin con Crimea? Año 2014, la invasión de tropas rusas de Crimea, Ucrania, la división con Ucrania, etc. ¿Cuál fue la inflexión personal de Putin ahí? ¿Qué es lo que lo...? Yo diría, hay dos situaciones. En primer lugar, Rusia se fortaleció durante este siglo como consecuencia del buen desempeño económico que le permitió el precio de las materias primas y también se fortaleció como consecuencia de que pudo ordenar hacia adentro su país y poder proyectar una política exterior más activa, que en términos de relación con Estados Unidos implicó un poco una reparación estratégica. Eso explica, por ejemplo, a Rusia en Crimea. Es un acto, yo diría, de contraofensiva de defensa que implica la mutilación de un territorio. Pero hoy yo no sé si puede ir mucho más allá Rusia, puesto que su frente interno, su economía está muy débil, crece aproximadamente al 1,2 o 3%, no moderniza su economía, las sanciones están haciendo mella en su frente interno y no van a desactivarse por ahora las sanciones. De manera que yo diría que está sobrecargada su política exterior y esto puede llevar a Rusia a correr el mismo riesgo de la Unión Soviética. Es decir, por privilegiar demasiado su rol estratégico militar, termina erosionando otros cementos de la economía relacionados con el consumo, que es lo que le pasó a la Unión Soviética. De manera que el mal soviético está cerca, no quiere decir que vaya a correr la misma suerte de Gorbachev. Pero Putin puede fracasar si finalmente la OTAN incorpora a Ucrania, incorpora a Georgia o incorpora eventualmente a Bielorrusia. Pero con Trump en el gobierno norteamericano es muy difícil que eso suceda, ¿o no? Con Trump es difícil mientras se mantenga la percepción o enfoque de Trump, que siempre tuvo una percepción de entenderse con Rusia por una razón simple, para que Rusia no marche hacia una asociación estratégica con China. Pero Trump no puede decidir toda la política exterior. Están las agencias de inteligencia, el complejo industrial militar, el Pentágono, que tienen una idea diferente de política exterior de Trump en relación con Rusia. Consideran que Rusia es un actor que tiene como objetivo un revisionismo geopolítico, que tiene como objetivo marchar hacia Europa del central y otra vez convertirse en el imperio en esa región de Europa. Pero esta política de Trump no prosperó. No, él tenía esa idea y creo que era acertada, puesto que evitaba que China y Rusia pudieran lograr una alianza estratégica que no la tienen. Y por lo tanto Trump fracasó. Sí, pero fracasó, por un lado, pero cuando vos hablabas de las limitaciones institucionales que tiene el poder del presidente norteamericano, esas limitaciones institucionales no jugaron en los últimos 10 días, en las dos grandes decisiones, con una semana de diferencia, de Trump sacar a las tropas. Pocas, pero críticas, de Siria. Ahí fue Trump el que decidió, fue lo que se hizo. Y te llevo a una pregunta que está mucho en el imaginario colectivo. ¿Qué hay detrás de la relación entre Putin y Trump? Yo creo que hay una relación de entenderse estratégicamente. No sé si ya es posible, porque te repito, Inés, lo que ha prevalecido, más allá de la interesante observación que hiciste hace unos segundos, hay una decisión allí de retirarse, que tiene también que ver con un mensaje. Háganse cargo económicamente un poco ustedes de los gastos, que es lo que le está diciendo también Estados Unidos a Europa. Yo creo que hubo una relación, una expectativa estratégica importante entre los dos líderes, entre Trump y Putin. Pero predominó un pensamiento interno casi clásico en relación con Rusia, que es el del complejo militar estratégico, y el de las agencias de inteligencia particularmente, que consideran a Rusia un actor estratégicamente con el cual es difícil de entenderse, porque tiene una política ideológica, yo creo que no la tiene, que intenta siempre expandirse, ya sea en términos ideológicos o geopolíticos. Hoy se expande a través de la red, porque la red pasó a reemplazar a la ideología, a través de lo que ellos denominan hackers patrióticos, terceriza su política exterior, y trata de influir en los procesos eleccionarios en Europa, en las mismas elecciones de los Estados Unidos, pero yo diría que este tipo de intervencionismo, lo practican todos los poderes. No, sí, y no lo practican desde hace pocos años, lo practican desde siempre. Lo que sí sucede es que hoy tienen la apariencia de ser más efectivos que antes. Tienen la posibilidad porque la red es un espacio inconmensurable, y pueden, repito, tercerizar la política exterior, desresponsabilizarse, mientras que otros grupos que teóricamente no tienen nada que ver con el poder, terminan afectando a los frentes de otros países, etc. Nosotros recién hablábamos de Rusia en Medio Oriente, de vamos a Rusia en América Latina. ¿Cuáles son los intereses de Rusia, y más particularmente de Putin en América Latina? Bueno, los intereses yo diría que son diversos en relación a otros actores en la región como China. China por allí tiene una visión relativa con lograr ganancias geoeconómicas, comerciales, energéticas, etc. Rusia yo diría que tiene un abanico distinto y la razón de su presencia en América Latina, que geocomercialmente no es grande, Inés. Yo diría que la relación entre América Latina y Rusia no supera los 20 mil millones de dólares. Con China tiene 280 mil. Estamos hablando de casos distintos. Pero cuidado, porque la relación de América Latina con Rusia en particular obedece a un acto de reparación estratégica por parte de Moscú. Es decir, intenta afectar a Occidente en un espacio que históricamente siempre le fue propio, más allá del Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Colombia. Como no hay doctrina de ningún tipo por parte de Estados Unidos en la región, ese vacío lo intenta ocupar Rusia. Y como existen países que han sido muy dañados por lo que tradicionalmente fue el consenso de Washington en los 90, tienen una visión más independiente de modelos. Entonces allí intenta llegar Rusia. ¿Y crees, por ejemplo, que en el caso de que gane Alberto Fernández las elecciones presidenciales en la Argentina, ¿va a haber un movimiento de cercanía o de acercamiento por parte del Kremlin hacia la Casa Rosada? Yo creo que hay que pensar en este caso más en China que en Rusia. Porque China es un país excedentario en materia de capitales, no Rusia. Rusia va a tener que realizar cambios hacia adentro en el subsector económico importante, porque está muy lejos de China. Sí puede ser importante el tipo de apoyo que pueda recibir en relación a determinados temas, Malvinas, por ejemplo. Pero en materia de asistencia económica, yo diría que es limitada la posibilidad de Rusia en relación con la eventual próxima administración argentina. Yo diría que hay que mirar más a China. ¿Y respecto de Venezuela? Bueno, yo creo que el mayor esfuerzo de Rusia en Venezuela ya lo ha hecho. Particularmente hasta 2012, 2013, cuando la mayor cantidad de ventas de armamentos que superaron los 13 mil millones de dólares fueron hechos. Por supuesto que existe allí un apoyo más que psicológico por parte de Rusia, porque, repito, Moscú intenta generar o contrabalancear el poder de Estados Unidos en la región. Por tanto, yo diría que difícilmente vamos a ver soldados soviéticos defendiendo al régimen, pero sí vamos a ver obstáculos en relación con algún tipo de intento que intente mover a la cúpula política militar de Caracas. Alberto Jusenreuter, muchísimas gracias por tu rica explicación sobre Rusia, su rol en Medio Oriente y en el mundo. Gracias a ustedes. Y los veo en un ratito. Ya estamos de vuelta con...